Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Corrales y voy a presentarles el tema del rol de la maternidad en la segregación ocupacional. Voy a compartir pantalla. Mi tema es el rol de la maternidad en la segregación ocupacional de 2005 a 2020 en México. Como sabemos, la desigualdad de género en el mercado laboral es un problema a nivel mundial y entre más se profundice en el tema, se encuentran nuevas desigualdades para las mujeres. Pero por el hecho de ser madre, las desigualdades pueden ser aún mayores. Las mujeres con hijos tienen otras dificultades al incorporarse al mercado laboral. Uno es que el mercado de trabajo existe la creencia de que la productividad de las mujeres con hijos es más baja y se puede discriminar por esto. O dos, ellas mismas buscan ocupaciones que les permitan tener compatibilidad entre el trabajo y la familia. El trabajo doméstico y de cuidados recae principalmente en las mujeres. Como consecuencia, muchas mujeres trabajan en la informabilidad por la flexibilidad que esto les permite. Entonces, el propósito de esta investigación es calcular la segregación ocupacional y obtener cuáles son los principales diferencias en la concentración ocupacional entre mujeres sin hijos y con hijos entre 15 a 65 años del periodo 2005 a 2020 para zonas urbanas de más de 100 mil habitantes en el mercado formal e informal de México. Primeramente, tenemos que la segregación ocupacional es definida como la tendencia que limita a las mujeres y hombres a cierta gama de empleos y actividades dentro de la estructura ocupacional establecida más por el sexo de la persona que por sus facultades y opciones. Y aquí tenemos cómo están catalogadas las ocupaciones como masculinas o bien femeninas. Sin embargo, tenemos que esta segregación se empieza a dar primero por el género. Es esa construcción social que existe de las cuales se derivan los roles de género, los cuales dictan los comportamientos ante la sociedad y a las mujeres se les asigna el rol femenino y a los hombres el rol masculino. Con esto surge la división sexual del trabajo, que asigna las actividades o tareas que debe hacer el género masculino y el femenino. Y con esto también se da la segregación ocupacional, que es la separación o la división de las ocupaciones, como ya mencionaba, catalogadas en femeninas o masculinas. Sin embargo, el rol de la maternidad también juega un papel muy importante en la segregación y ahorita vamos a ver los resultados. El método que se empleó fue utilizando la base de datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del tercer trimestre de cada año. Para la clasificación de las ocupaciones se utilizó la establecida por INEGI, que está dividida principalmente en 10 categorías. Primero se emplea un índice de disimilitud que indica el porcentaje de mujeres con hijos y sin hijos que deben cambiarse de ocupación para tener una distribución igualitaria en el mercado laboral. Si el valor es cero, indica que no hay segregación ocupacional. Si el valor es uno, el mercado laboral está segregado. Este va a ser apoyado con un indicador de concentración para obtener la distribución en las ocupaciones. Este indicador muestra el porcentaje del total de mujeres sin hijos que se sitúa en la ocupación y, o bien el porcentaje del total de mujeres con hijos que laboran en la ocupación y tanto en el mercado formal como en el informal. En los resultados, aquí tenemos que se ve una segregación entre mujeres sin hijos y con hijos tanto en el mercado formal como en el mercado informal. La más baja segregación se encuentra en el mercado formal, teniendo que en el 2005 nos dio un resultado de 11%, lo cual indicaba que el 11% de mujeres sin hijos o bien con hijos debía de cambiar de ocupación para que hubiera una distribución igualitaria. Pero a lo largo del periodo se ve un ligero incremento en esta segregación y llegando hasta el 2020 a un 16% de resultado. Que si bien en el 2020 es el año que inicia la contingencia sanitaria de la pandemia de COVID-19, que trajo muchos cambios en las condiciones laborales, educativas, sociales, entre otras, y esto pudo estar afectando en esta segregación ocupacional. Principalmente porque las mujeres con hijos debieron de cambiar a lo mejor de ocupaciones para encontrar esa flexibilidad y poder hacer compatible el trabajo, así como la familia. Y en el mercado informal, este índice de segregación se ve mucho más alto. En el 2005 es de un 16% y llegando al 2019 a un 22% que indica que es el porcentaje de mujeres sin hijos o con hijos que debieron de cambiar de ocupación para que hubiera una distribución igual en las ocupaciones. Pero aquí se ve el efecto contrario. En el 2020 se ve una caída del 19%, que es lo mismo. Puede ser debido a lo de la pandemia de COVID-19, donde en el mercado informal fue donde se perdieron mayor parte de los empleos y se vio mucho más afectado y pudo haber afectado también ese indicador, principalmente para lo que son las mujeres. Si ya nos enfocamos en las ocupaciones, donde se concentran mayormente las mujeres sin hijos y con hijos, primeramente vamos a analizar el mercado formal. Hay tres ocupaciones, como trabajadores agropecuarios, trabajadores en protección y vigilancia y operadores de transporte, donde las mujeres sin hijos o con hijos no se concentran en estas ocupaciones y esto es porque históricamente han sido consideradas ocupaciones catalogadas como masculinas y vamos a ver el mismo efecto en el mercado informal. En cambio, aquí en el mercado formal, donde más se concentran es en la ocupación de oficinistas, de profesionales, trabajadores industriales y comerciantes, pero la mayor diferencia está en la ocupación de profesionales. Si vemos para el 2020, las mujeres sin hijos laboraron en estas ocupaciones en un 29%, en cambio las mujeres con hijos en un 17%. Además, esta ocupación de profesionales es la que ha tenido mayor incremento a lo largo del periodo, pero ha sido principalmente para las mujeres sin hijos, que también da la pauta del incremento de los niveles educativos para las mujeres sin hijos. La otra diferencia está en trabajadores en servicios personales, donde las mujeres con hijos se concentraron en un 12% y las mujeres sin hijos en un 6%. Analizando el mercado informal, tenemos que las mujeres se concentran más en trabajadores en servicios personales y en comerciantes. Simplemente en estas ocupaciones, tanto mujeres sin hijos y con hijos, tenemos que ha sido de un 30 a un 40% y en trabajadores en servicios personales de un 25% hasta un 40% para ambos grupos de mujeres. Pero la mayor diferencia está en trabajadores en servicios personales. Las mujeres sin hijos se concentraron en un 25% en el año 2020, en cambio las mujeres con hijos en un 38%. En trabajadores en servicios personales hay actividades como preparación de alimentos, trabajadores domésticos, trabajadores domésticos, meseras, alquiler de algún inmueble, cuidados para otras personas, entre otras ocupaciones. Y la otra diferencia está en la ocupación de profesionales, donde las mujeres sin hijos se concentraron en un 16% y las mujeres con hijos tan solo en un 4%. Pero la mayor diferencia sigue siendo en esta ocupación de trabajadores en servicios personales. Entonces, como conclusiones tenemos que sí hay una segregación ocupacional entre las mujeres sin hijos y con hijos, tanto en el mercado formal como en el mercado informal. Las mujeres sin hijos se concentran más en la ocupación de profesionales y las mujeres con hijos en servicios personales en el mercado informal. Por eso tenemos que las mujeres que son madres se mantienen en este tipo de ocupaciones de bajos salarios y baja movilidad. Buscan incorporarse al mercado laboral, pero siguen sujetas a las actividades domésticas y de cuidados, teniendo hasta una doble jornada laboral. Por eso buscan ocupaciones que les permitan hacer estas actividades. También tenemos que el mercado laboral puede segregar a las mujeres que son madres por este tipo de discriminación que cree que las mujeres con hijos pueden tener baja productividad en los puestos de trabajo. Entonces, para poder cerrar la brecha de género en el mercado laboral, no solo se deben crear estrategias para el ámbito laboral, sino también trabajar en el aspecto familiar, educativo y social. Se necesitan políticas públicas que ayuden a eliminar esa problemática y empezar a transformar los roles de género y suprimir la división sexual del trabajo. Que las responsabilidades del cuidado de los hijos y del hogar no recaigan mayormente en las mujeres. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.